6 de abril del 2020, a media cuarentena y con Susana a distancia, pero contento, contento dentro de toda la tormenta, porque hoy es un día muy especial para IONCE. Y es que hoy se está firmando la primera sesión de acciones de mi parte con los líderes de esta organización, como pueden ver aquí al lado. Aquí están los cuatro líderes que están encargados de llevar a IONCE hacia el futuro. Y que está sucediendo algo inédito que muy pocas organizaciones hacen, que cumplen su palabra. Siempre les he dicho que no contrato empleados, contrato potenciales socios. Y los cuatro individuos que tengo aquí conmigo se encargaron de llegar desde prácticas profesionales sin saber absolutamente nada y poner su vida, prácticamente poner sus 24 horas del día para pensar en cómo llevar a esta organización hacia adelante. Así que muy contento, muy contento de entregar finalmente esta posibilidad. Y después de muchos movimientos que tuvimos que hacer con la reconfiguración de empresas y con todo lo que está pasando, hoy les puedo decir que formalmente somos cinco socios quienes vamos a llevar a IONCE hacia adelante. Entonces, aunque me encantaría tener a los 90 empleados que somos ahorita para darles un aplauso, creo que por obvias razones estamos solamente los que teníamos que firmar y nuestro abogado, pero yo creo que allá detrás de esa cámara hay 90 colaboradores que están aplaudiendo. Entonces, un aplauso. Bienvenidos socios a, ahora sí, el futuro del Instituto ONCE. Bienvenidos. Muy mamador esas palabras, güey. Claro tuyo. ¿Eh? Tiene que ser como López Obrador, güey. Ya bien político todo. ¿Pueden sacar la cámara? Ya me regañó Luis Carlos de que deje de decir mamadas tan serias. La neta, volteen a ver lo que acaba de pasar. Porque muy pocas organizaciones hacen lo que realmente predican, o más bien hablan más de lo que dicen. Aquí está la evidencia, aquí está la sesión de acciones, en donde formalmente hoy somos una familia mucho más grande. Nosotros todos los que estamos aquí juntados creemos en los valores de los demás y todos terminan en papel. ¿Después de cuántos años? Exacto. Y la otra es, este, digo, siempre tengan la, hagan las cosas bien, ¿verdad? O sea, obviamente arrancamos todos en modo emprendedor, todos tenemos que arrancar y tenemos que empezar a operar, y a veces es más importante sobrevivir que poder hacer las cosas bien. Pero llega un momento en donde ya es momento de formalizar las cosas. Entonces, hagan las cosas legalmente en sus empresas bien, estructuren el proceso bien, y de nuevo entiendan, entiendan que lo más valioso que hay en una organización no son los activos, no son las mesas, no son las cuentas de banco. Es la gente que empuja a la organización adelante. 6 de abril del 2020 inicia el nuevo Instituto 11.